16 horas con 31 minutos. Estamos en vivo a través de Radio Latina 103.9. Más precisamente por calle Brasil, pasando Córdoba, donde cuatro cuadrillas de servicios públicos de la Municipalidad de Villa Merced están realizando tareas de limpieza en el lugar y nosotros estamos mostrando lo que está ocurriendo en este momento y por el otro lado vemos también la presencia de algunos vecinos que están dialogando con el Intendente Municipal Maximiliano Frontera. Hay algunos vecinos que están acá. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda usted, vecino de acá? Sí, sí, de acá arriba del frente. Bueno, ¿cómo ve toda esta tarea? ¿Cómo le fue con este temporal? Más o menos, tuve bastantes años, lo ve bien, me parece fantástico y particularmente hoy me acerqué acá al Intendente para reclamar por un ponte de telefónica que está inclinado a lo poder ver y que no he logrado que haciendo los programas. Primero en la municipalidad ellos me dedicaron a Telefónica y en Telefónica me tienen las vueltas de hace cinco meses prácticamente. La práctica ahora con el último temporal, se cayó un árbol, tiró más los cables que se los roban encima y bueno, el postre ya prácticamente no me dedicó. Es decir, en este momento como están los cosas acá de la venta. Claro. Así que bueno, espero que el instrumento me dé una mano. Han llamado a su secretario de obra pública que lo estamos mostrando. Bueno, qué bueno tenerlo acá cara a cara para hacerle el reclamo, ¿no? Sí, una buena oportunidad porque en la municipalidad la verdad es que no sé si lo voy a lograr que me atienda con todas sus tareas. Claro. Bueno, y en su casa, ¿cómo le fue? Y bueno, le tuve un rato de vidrio, de todo un poco, creo. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Bueno, y estamos acá con el Intendente. ¿Cómo le va, Intendente? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos justamente en la calle Puerto Rico de Brasil, en todo este barrio. Recién vengo del centro, que está la quinta brigada aérea. También quiero reconocer a la quinta brigada aérea todos los soldados y el camión limpiando, la gente también en realidad provincial, el desarrollo social, el gobierno, todo. La verdad que estamos trabajando. Lo que es, por un lado, el tema de limpieza, levantamiento de las hojas, y por otro lado, las limpiezas también, los barrios perigües, hay más detrás de esos techos, que tenemos que construir para las familias que más necesitan, estamos en ese proceso también. Y bueno, la verdad que el diagnóstico, para nada bueno, porque un 95% o un 100% de la ciudad está destruido por esta piedra y cayó, con de gran magnitud, como decía el día de ayer, de un pesante, pesando cada uno, un tiro, un tiro y medio, esto no tiene precedentes historias. Intendente, muchos se preguntan acerca de cuál fue el sector más perjudicado de Villa Mercedes. En realidad, si vos te ponés a ver, cada familia tiene su situación en particular, y es la más importante. Pero hay como que hay una franja, ¿no? Específicamente en la zona norte, y bueno, esta es la más perjudicada, pero tenemos en realidad, reclamo todos los puntos de la ciudad, del centro, de los cuatro sentidos cardinales, y bueno, la idea es que con todo el esfuerzo, se da 48 horas prácticamente en el último camino, estamos todos a agradecer a la municipalidad, los empleados también, los de obra sanitaria, y estamos trabajando fuertemente, los ministros que estamos participando, en la realidad estamos trabajando en distintos puntos. Hoy vimos gente, por eso decía usted, de la quinta brigada aérea, que estaban en el microcentro. Estamos en este momento, con un camión propio de la quinta brigada, y los mismos soldados barriendo, y con la máquina. También quiero, las máquinas están trabajando en distintas obras de la ciudad de Villa Mercedes, obviamente se han parado, todas las obras, y todo el esfuerzo que se han empleado, como también como las máquinas, están abocados a la limpieza y la reparación también. Porque nosotros lo que vamos a hacer primero, es atender todas las necesidades, y también quiero contarle, que tanto con el municipio, como todas las reparticiones públicas que tenemos nosotros, han sido también, en una forma de decir, rotas, destruidas también. Bien, hay todavía sectores sin iluminación, casas sin luz, ¿cómo se ha manejado con Eresal, con estas entidades privadas, para poder llevar solución a la gente? Sí, hemos tenido conocimiento, porque hay, por ejemplo, algunos barrios que no tienen agua, porque las bombas no funcionan, y las perforaciones tampoco, y quiere decirte que, todavía no encuentro con el servicio de energía eléctrica, estamos trabajando en equipo, a medida que se van reponiendo las niñas, bueno, de a poco van, van retomando la normalidad, de a poco, lo que sí le pido, en forma general, a toda la comunidad, que tengamos paciencia, que tengamos todo el esfuerzo posible, también pedimos, en el caso, que estén barriendo la vereda, que en vez de tirar a la calle, que la emolse, la panoja abrió, porque si el cambio ya pasó, y siguen tirando a la calle, no podemos avanzar más, la idea es que, lo que esté en el pavimento, que lo limpiemos, y lo que esté en la vereda, y el patio de la casa, lo pueden embolsar, así nos facilita la tarea. Intendente, ya se tiene relevado, ¿cuántas chapas hay que comprar, para poder ayudar a los más necesitados? Estamos haciendo lo posible, todo lo posible, para adquirir, con la colaboración de mucho, y también con la compra, en realidad lo que te puedo decir, son casi, más de tres familias, que tenemos que asistir, y es un promedio, prácticamente, entre cuatro o cinco tiempos, cada familia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, nosotros seguimos, vamos a recorrer, que es donde están, limpiando, vamos a ver si podemos hablar, con los vecinos, siempre tratamos eso, ¿no?, de dialogar con los vecinos. ¿Cómo le van? ¿Cómo andan? Hola, ¿usted es la vecina? ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes, mi hermana, porque estoy en su maría. No le importa, no importa, no tenían agua. Hace todo, tiene que estar sin luz, porque se corta ese árbol, y no corta los cables. ¿Aquí estamos viendo, estos cables, son los cortados? Sí, todos estos, y no tenemos luz, no tenemos agua, así que todo. Bueno, aprovecho la oportunidad, para hacer el reclamo, está el intendente, en la otra vereda, cosa que la utiliza, en el tema de la luz. eso le estoy diciendo, el vecino, que es el inquilino, el inquilino. Claro, así que estamos como reclamando. Bueno, acá justamente, a ver si viene la gente, del intendente, haga el reclamo, así que sea urgente la luz. Sí, estamos reclamando, estamos reclamando, estamos reclamando, estamos reclamando de sal, también, porque hace falta. El de sal, que se apure, pues sabemos que hay flotas, pero es una entidad privada, que tiene mucha estructura. Sí, pero hace dos días, que estamos llamando, y bueno, me dicen la guardia, la guardia, ya va a venir la guardia, estamos esperando. Bueno, aprovechamos la oportunidad, en Brasil, 729, que es donde estamos nosotros, que no tienen luz. No tenemos luz, desde que empezó la tormenta. Bien. Pero no puede ser. Horrible. No, horrible. Bueno, a ver si viene el intendente, lo llamamos, a ver la gente, a ver, acá una vecina, quiere hablar con el intendente. Ahí viene, así le hace el reclamo, a ver si podemos apurar. Hay mucha gente en el barrio del Crioso, que no tiene luz todavía. Sí, ahí quiere hablar la vecina. Ahí viene. No, pero está bueno, está bueno que le haga el reclamo. Ahí, ahí le van a estilizar. Hay que ir a hablar la vecina, con el intendente. ¿Eh? Ahí hay, ya cruzada la vecina. Muchas gracias, que tengan luz, eh. Bueno, ahí seguimos. Vamos a dialogar con otros vecinos. Acá hay otro vecino. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Ahí le están llamando al intendente, para que hable con los vecinos. Nosotros hablamos con los vecinos. ¿Cómo le va? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo ha tratado la tormenta? Muy mal. Muy mal. Todo el mundo lo ha tratado mal. Claro. Nadie se puede salvar. No. ¿Y qué? ¿Tienen luz ustedes? No. Sí, tengo yo, pero ahí no tienen luz. No tienen luz. Y hace, desde ayer que estaban diciendo, que ya vienen, ya vienen, y no vienen. Claro. ¿Cómo puede ser? Ya no tienen agua, ni no. Claro. El tema es que ya no tienen agua. ¿Qué pasa cuando ya se quedan sin agua? Y vemos el desastre de cables que ha hecho en esta cuadra. Bueno, y otros lugares también. Claro, porque el árbol que se cayó ahí. Hay un árbol caído. Un árbol, una casa grande, la línea, esa, y la desordenada, allá arriba. Y es inevitable, esa vivienda. Claro, claro, claro. Ahí quedaron, y los, porque la única, en esta cuadra, que ha quedado así. Y los dos, estaban todas. Estaban todas con luz, todavía. Bueno, ojalá que les llegue la solución rápido de sal. Seguimos, Gracias, señor, muy amable. Seguimos nosotros hablando con los vecinos en esta zona. Reiteramos la dirección donde estamos, en San Juan, en este momento, y Brasil. San Juan y Brasil. Vamos a hablar con los vecinos, a ver cuáles son las necesidades. Después nos vamos al criollo, que no tienen luz en el criollo, que están desesperados. Aquí hay un montón de vecinos. Son seis cuadrillas las que hay en este lugar de limpieza. Nos dice Yuma, Rua, paciencia, están arreglando barrio por barrio. Nosotros estamos esperando, Yuma, la comunicación de Desal, porque no tiene comunicación con muchos medios de comunicación. Si ellos nos mandan realmente, ¿a qué teléfono pueden llamar los vecinos? ¿Dónde pueden hacer el reclamo? ¿De qué manera? Nosotros, encantados, lo pasamos sin cargo a Desal, porque es un servicio a la comunidad. Entonces, le pedimos a la gente de comunicaciones de Desal, que total, con total gusto y placer, que nos manden el comunicado, porque este es un servicio también. Queremos saber cuál es el teléfono de reclamos de Desal, porque hay gente que no tiene luz y no tiene agua. Entonces, bueno, necesitamos decirle al personal de Desal que se comuniquen con nosotros y así con la gente. ¿Eh? ¿Cómo corresponde? Bueno, me dicen que, bueno, ahí vamos para allá. Bueno, los vecinos que nos están llamando para poder dialogar y lo más importante, que puedan seguir esta avanzada. Ahí voy. Dice Ángel Leguizamón, dice que vayan por bar, en el barrio Unión, que está frente a la ribera. Bueno, ya vamos a ir en el barrio Unión, sin ningún inconveniente. También vamos a estar en el barrio Unión, Ángel Leguizamón. Si lo podemos hacer esta tarde, lo vamos a hacer, porque va el segundo o tercer reclamo que llega, que necesitan que vayamos al barrio Unión. Bueno, todos aquellos que quieran hacer el reclamo, lo pueden hacer al número 147, que es el lugar de reclamos de la comuna local. Y si no, nosotros, directamente al teléfono de Latina 304099, 2657304099, es el teléfono de Latina. O bien, el 302095 de Copito, que creo que se va a reintegrar en el día de hoy. Está Defensa Civil en el lugar también y personal del Ente Control de Ruta. Hay que poner en marcha la ciudad de Villa Mercedes, hay que hacerlo entre todos. Por eso mismo necesitamos los números de reclamo. A ver, voy a leer algún otro mensajito que haya llegado. Paciencia, dice Yuma. Y bueno, lo mejor para todos ustedes. Nos vamos al barrio El Criollo, que es donde están un grupo de vecinos esperándonos también, para que nos digan a ver cuáles son las necesidades del sector. Me parece que también necesitan iluminación. Vamos a ir para el lado del barrio El Criollo, ahora en un ratito. Atención, vecinos del barrio El Criollo, que vamos para aquel sector, por calle Vicente Dupuy, que es donde nos están llamando. Gracias a todos. Gracias. Gracias.